Finalizamos el fin de semana largo de carnaval, con aproximadamente 60.000 turistas que estuvieron recorriendo todo el mapa provincial por estos días, con una ocupación que rondó el 90% en promedio. Turistas provenientes de Brasil, de Perú, de Chile, extranjeros que también se dan cita por esta fecha, extranjeros europeos que se dan cita en la provincia por estos días. Y lo mismo sucede con Vendimia, una fiesta ícono, reconocida a nivel mundial, que también recibe turistas de diferentes procedencias y de lugares muy diversos. Ya estamos con un 90% de reservas, que es un excelente número. Hay que destacar que Vendimia repercute esencialmente en la zona metropolitana por tratarse de un evento que se realiza en las inmediaciones de la ciudad y en la ciudad. Así que, bueno, estimamos que la capacidad hotelera del Gran Mendoza y puede llegar hasta la alta montaña y Valle de Uco va a estar con un buen nivel de ocupación.